Sí, a serio, sí, ya yo estoy lleno de florear por el 14 de febrero, claro que sí, pero no para estar agradándole a ninguna mujer, yo no quiero estar agradándole a ninguna jebeta, eso es para agradarme a mí mismo, para verme yo y gustarme yo, qué cosa es, estoy ya de mujeres hasta la mismísima cintilla, me tienen ya, cada vez que oigo, no, me dice, dame más, eso es en todas las canciones estas, ahora que tú oyes, de aquí, de Cuba y de por ahí, me dice, dame más, ella quiere más, ninguna pide menos, dime tú eso, más, me pide a mí una más, y tú sabes lo que hago, cojo dos palitos, y luego si lo pongo en cruz, y con algún cordelito se lo amarro en el medio, como si fuera el signo de más, tú no quieres más, coge tu cruz, como si fueras una vampira, traba, o más, más, muchos países por ahí, incluso aquí en Cuba, ya le dicen a la madre, más, yo no soy tu madre, dame más, dame más, dame duro, qué duro, álame el pelo, muérdeme las nalgas, arañame, qué cosa es eso hacer, yo te digo, diga, ahí el feminismo pierde credibilidad, después tú oyes por ahí, no, el acoso, no, el abuso de género, no, que le dieron a aquella, pero es que, confunden a uno a seres, por un lado, no se puede tener violencia, ni se puede agredir a las, pero por otro lado, quiere que las maten, y como te dicen, mátame, yo nunca había visto, ni he escuchado a nadie que lo quiera, que lo maten, pedir que lo maten, mátame, todo el mundo dice, mátame, tú eres que, mátame, tira, dispara, agréeme, ven, tírate para acá, mátame, yo quiero morirme, mátame, una jevita que está ahí, en el momento del alto, ahí contigo, ahí, sucumbiendo, y te dicen, mátame, como si cualquiera pensara que se estuviera, de verdad, sin aire, o tuviera, no sé, algún problema de salud, desconectala, autanasia, qué cosa es eso hacer, no, no, me tienen más ya, dame más y dame más, como si, es como que se desubican, loca, estamos en Cuba, no hay condomio, para estar en esa, para tripalante, al ritmo que tú quieres, aquí, cuántas revoluciones por minuto, tú quieres que yo te metan en la cintura, tí, mira, con la carencia que tiene uno aquí, jugo gástrico, no, jugo gástrico, tengo yo, para exportarle al mundo, pero lo que digiere, y lo que salva, jugo gástrico, es de lo que estoy, con faltante, nivel Dios, por favor, lo que está bueno, es para darte mi úlcera, para darte mi gastritis, tú quieres más, te voy a dar mi, 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 mi refrigerador vacío, lo que te voy a dar yo a ti, dame más, ni dame más, todas piden más, ninguna pide menos, es que eso, hasta dice, más de mí, evita que esté conmigo, que me pila dos veces más, dos veces nada más, una primera vez, que yo, no sé, que me tire con ella, ahí, a revolcarme en la cochina, ok, ya, que me retuerza con ella, y que seamos los dos uno, y que me diga, dame más, está bien, después hago, sí, analizo, le pregunto, qué sé yo, pero vamos una segunda vez, nos tiramos a la revancha, hay un segundo combate, un replay, y ella me vuelve a decir a mí, dame más, no veo, no veo, está echando, eso dice más de mí, porque si me está pidiendo más, tantas veces más, es que yo no le doy lo que ella necesita, que tú haces ahí, tú, soperropenco, desaparecete de ahí, tente un poco de valor a ti mismo, anda, ámate, por eso es que mira, estoy vestido de flores, porque yo sí me amo a mí mismo, y el 14 de febrero me lo voy a regalar a mí mismo, no es el día del amor y la amistad, bueno, entonces yo me amo, y soy mi mejor amigo, está bueno ya, dame más, ni dame más, vete echando, pídele a alguien más, a alguien que tenga más para darte, pídele, pero a mí, no me hago ochones más, no me humille, no me haga sentir más mal de lo que estoy, no tengo para darme a mí, como voy a tener para darte, a ti, más, dame más, ella me pide más, la odio me gusta que me pide más, soquismo puro, dame más, ni dame más, la soperropenca de encenso, la soperropenca loca, dame más, me pido, no, no voy a hablar más, esos son debates de aquí, del cajón mío, donde yo vivo aquí, de mi barrio, los soperropencos aquí, y ellos contentísimos y súper alegres, diciendo, la jevita me pide más, pero tú se lo vas, no es que te pida, es que tú puedas abastecerle ese pedido, que tú puedas llenar esa carencia, es que tú puedas cubrir ese hueco, soperropenco, lo puedes hacer, bueno, veo, bendito sea, yo, yo, no puedo, y como no puedo, bye bye, chao pescado, ojo que te vieron ir, jamás te verán volver, no, yo sí no entiendo, estás loco, son soperropencos, soperropencos, que no entienden, mami, hay que explicarme las cosas más de una vez, y más de una vez, me piden, dame más, y vamos a andar, estás loco, soperropenco, ya de hecho, ya, te estoy felicitando, por el 14 de febrero, y más si eres uno de los míos, de los que no entienden de pedir más, dame más, así está todo el mundo aquí, dame más, dame más, pidiendo más, de todo, porque como hay menos, todo el mundo quiere más, una cosa lógica, pedir más, pero no pedir más, abusando del otro, mijita, soperropenca, no me vas a decir que estés más vestido,